Pero me voy a saludar primero a un querido amigo que, fiel a su estilo, ha escrito un libro que aún no he leído, pero que seguramente debe resultar de altísimo interés. Y como es su estilo, también le ha puesto un título largo, que eso no sería Bonavita si no tuviera un título largo. Veleros de papel en tintas de la laguna, creo que lo he reflejado bien. Si no, me va a corregir el propio autor. Querido José Eduardo, qué placer escucharte y saludarte. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día a tus oyentes. Buen día y muchas gracias por la atención y por tu trato y por tu dedicación habitual a las cosas que pasan y a contarlas y a permitir que podamos contarlas también. Cosas que pasan, como escribió mi querido y viejo amigo Víctor Abel Jiménez. Cosas que pasan. Bueno, ¿y qué cosas pasan en este libro que vas a estar presentando pasado mañana, querido José Eduardo? Bueno, mirá. Viste que en estos pueblos nuestros hay quienes dicen que no pasa nada. Y hay otros que dicen que es infierno grande, dicen otros. Sí, pueblo chico, infierno grande. Pero a veces paraíso, digo yo. Pero bueno, dicen que no pasa nada, pero no se dan cuenta que pasa nada más ni nada menos que la vida, ¿no? Y la vida de nosotros también vale, por más que sean por los chicos. Bueno, este es un poco... son páginas de algunas historias, algunos recuerdos, varios homenajes. Cosas que tienen que ver con el periodismo gráfico de Chajomus, digamos así. Lo aclaro porque uno dice, che, pero no, 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 es el periodismo gráfico, todo lo que tiene que ver con la comunicación tiene su importancia y merece tener quien la escriba, pero para comenzar yo he arrancado con lo que más he vivido, digamos, ¿no? Que es el periodismo gráfico. Cuenta vivencias personales en lo que a mí me ha pasado en el periodismo durante más de 50 años y incluye una historia del diario del cronista. Hay historias de todos los diarios, pero incluye una del cronista porque este libro empezó a acunarse, digamos, cuando el cronista cumplió 80 años, que tardó un poquito, ya, porque cumplió 108 y dejó de aparecer en papel. Yo estuve 43 años en el cronista. Entonces el diario, el libro, relata distintas circunstancias, distintos momentos del periodismo en general y particulariza en algunas historias del cronista de la mano de un trabajo que presentó en unas jornadas, las primeras jornadas de historia de Chascomús, Elena Lazagra, una amiga entrañable, compañera de trabajo entrañable, con quien habíamos convenido que de ahí íbamos a tomar parte, yo iba a tomar parte de mi libro, ¿no? Que soñaba hacer. Y ahora esto tiene un doble, una doble razón, por un lado cumplir ese compromiso y por el otro lado que se convierta en una suerte de homenaje a Elena. Hola. Sí, bueno, y este... No, justo, justo se me había caído la aurícula. No, no hay problema. Con Eduardo, y estará, aparecerá el recordado Héctor Gaucho Atela por allí también. Están, mira, de los que yo conocí están todos, de todos, se dice algo, y hay algo de todos también, concretamente de Atela, hay un repaso poético que hizo Atela cuando el cronista cumplió 80 años, repasando uno por uno los que trabajaban en el diario en ese momento y todo, es una pintura con el pintoresquismo que escribió Juancín Rima. Y este, sí, sí, yo no digo que están todos, que está todo en el libro porque obviamente la historia del periodismo de Chacombo es tan rica y tan anieja, digamos, que sería una barbaridad que dijera eso. Bueno, entonces yo lo que he hecho es tomar de algunos, por ejemplo, supongamos, contar a trazo grueso la de los que más tiempo convivieron y con los cuales yo conviví, digamos, en los tiempos de los tiempos del argentino, el imparcial y el cronista, y después hice suma el fuerte del diario del cual soy cofundador, con Abelardo. Y, por ejemplo, en el argentino tomo algunos pasajes del tiempo en que Alberto Gershonoff fue su subdirector y tomando algunas cartas de Gershonoff incluso que contaba lo que decía de este pueblo, no pensaba que estaba en París, digamos, cuando estaba acá en Chacombo y lo definía con cierta crudeza, pero no, pero vino acá a juntar pilas, digamos, para ver si podía él hacer su libro, ¿no? Y estuvo aquí dos años y en el imparcial hay un momento, en el momento que Raúl Alfonsín se hizo cargo, contando un poquito con la repercusión que eso tuvo y eso. Bueno, pero después en general, digamos, hay hechos y protagonistas que tienen que ver con todo. Hay un capítulo dedicado a la libertad de expresión a partir de cosas que han ocurrido en Chacombo, como por ejemplo el de establecer la primera plaza dedicada al periodismo en ese momento, la primera que hubo en el país, la procedencia del cuarto poder, que ahora dicen que es políticamente incorrecto decirlo, que no es más cuarto poder, pero bueno, cuenta esas historias, cuenta una historia imaginaria de un hombre, si pudiéramos establecer, inventar el chascomunense, digamos, a ver qué es un chascomunense, y este tenía un título alternativo a restar los dos, que es Chascomún, la ciudad de los diarios. Es una ciudad que siempre ha tenido mucha prensa escrita, mucho diario. Exactamente, exactamente. Y vos sabés, Rubén, que buceando en otras cosas, para contar, arrendeando un poco el libro, hay un diario ya no existente, pero que ya ha dejado un museo, que es el monitor de la campaña, que era de Capilla del Señor, no recuerdo la empresa, Capilla del Señor, y que es considerado el primero en la provincia de Buenos Aires, que era el primer periódico de campaña, cuando, 1800 y pico, cuando ellos aparecen, van saludando los que se incorporan, los pueblos de campaña donde se van incorporando periódicos, digamos, ¿no? Y vos sabés que en un periodo no muy grande, de Chascomún aparecen tres. Con lo cual, yo saco como conclusión que antes de ser la ciudad de los diarios fue el pueblo de los periódicos, porque también pasó, como después pasó con las radios, como todo, ¿no?, esta multiplicación de los esfuerzos. Bueno, y... Sí. Bueno, de eso se trata un poco. Este... Por lo que vos decís, está... Es un trabajo de recopilación, pero me interesa este capítulo que vos decís, como imaginando al personaje chascomucero, ahí hay un poco de ficción, o de traslado de la imaginación a una imaginaria realidad, de ficción que acabo de inventar, y que no sé si entendés. Bueno, yo te digo, es... Creo que el viernes de la presentación lo voy a centrar en el hombre imaginario, lo que voy a... Lo poco pienso decir, poco... O sea, que mi fuerte no es la brevedad. Pero entonces voy a ir bastante acotado como para ser breve, digamos, porque la ocasión amerita que no se sea muy extenso, tampoco. Bueno, el tema es así. Yo he imaginado una persona, un hombre sin edad, sin identidad precisa, sin... Bueno, un... Un hombre al que hago nacer... Este... Cuando los primeros... Los primeros colonizadores pasaron por acá y se encontraron con... Se encontraron con la India. Y el motivo por el cual pasaron, porque era... Pasaron por ahí porque les habían dicho que había una ciudad de oro. Y anduvieron en su búsqueda y no la encontraron, ¿viste? La verdad que no estaba. Estaba muy escondida, ¿viste? Bueno. Entonces, lo hago ir creciendo a medida que van ocurriendo cosas en el mundo, sin enterarse. Es una ficción, obviamente. Jugando un poco con el tema de la información, de la evolución de la... Te pregunto. Esa... Ese lugar donde él vivía, ¿llegó a tener el servicio de tren? ¿Era punto final de Rieles o no? No, lo tiene en un momento, porque ese hombre no se ha muerto nunca. Ese hombre vive... Ese hombre vive desde siempre para siempre, digamos, ¿no? Y una cosa así, si vos me permitís, o sea que decís, yo te voy a leer... Bueno, eso está en prosa... Sí, a ver, leí algo del libro que sería una especie de estreno, de sinopsis, de veleros de papel en tintas de una laguna. A ver, dicho por su autor. Bueno, pero yo, Peral, ¿sabés lo que te voy a leer? Sí. Y ya me ha llevado para ese lugar, digamos, si no. Te voy a leer el último... La última estrofa, eso es una historia que va matizada con estrofas de un poema bastante extenso que se llaman Las Harchas Comunenses. Y en el último plamo dice, después de pasar por la llegada del tren, pasa por todos lados, entonces, bueno, edificó castillos de arena con sus manos, sintió el embate de los tiempos modernos, se imaginó poblador de paraísos cercanos un día y otro de los grandes infiernos, pero supo a tiempo darse cuenta tantas veces aunque una y otra vez tras los dolores, que remontar la cuesta después de los reveses solo es posible si no se pierden los valores. El hombre sin edad del pago bonaerense en la cuenca deprimida del salado se miró en la laguna, se vio comunense y diseñó el futuro a partir del pasado. Escúchame, ¿alguna cruzó por tu mente en ese personaje el castillo de la amistad o no? Y yo creo que cuando los castillos de la amistad porque se deben ser es un mix el castillo de la amistad era sólido pero en realidad era un castillo de arena y ahí nomás le quedaba para fijarse en el espejo de las aguas de la laguna. Che, vos fijate qué cosa empezaste a hacerme en grandes rasgos la idea de este libro y cuando me referiste a ese capítulo me quedé prendado de esa referencia y vos después me decís que la presentación del viernes tendrá ese tramo del libro. Y sí porque yo te digo simplemente por qué porque sería cómo tomo un capítulo una forma no es un libro de poemas sino un poema y ya está ¿no? O sea que yo tengo cierta debilidad por los poemas me gustan me encantan yo hace 25 años acabo de cumplir las bodas de oro pero hace 25 años cuando cumplimos las bodas de plata yo edité un pequeño libro que además creo que me imprimieron en ranchos mirando mirando la vuelta de la vida con una que se llamaba casi poemas de entrecasa todo junto a la palabra casi poemas y todo de entrecasa casi poemas de entrecasa como un respeto a la policía porque la respeto profundamente hice un poema a todos a todos al perro a los chicos a los portarretratos a la puerta a la casa a la ventana a todos a mi esposa hiciste casi poemas todos juntos como como este como decía el 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 poeta y el propio Atahualpa decía la la yo no la yo no le la yo no le claro él tenía una samba que se la titulaba la yo no le todos juntos yo no le canto a la luna porque a la luna era la yo no le y ahora y ahora ahora diecinco años después cuando hicimos los veinticinco años mirá lo que hice tomé dos de esos uno se llamaba inventario y otro se llamaba patrimonio si y me pidió vos no tenés alguna cosa que te identifique le di esos dos poemitas y en los tiempos modernos él lo sometió a a la inteligencia artificial le pidió el tema el tipo de música y de melodía que entendía que tenía que tener eso que yo he escrito yo no no participé de eso yo le di lo que me pidió y en el término de minutos si ahora después te lo voy a mandar pero para que lo tengas vos no que me vas a mandar la música que resultó te voy a mandar la música fue el tema que pusimos nos pusieron los hijos como en nuestra entrada tuvimos un encuentro familiar y como entrada nos pusieron ese tema con eso este y la verdad que quedó a mí bueno para mí tiene mucho sentimiento pero para mí es importante pero todo eso y en esto pasa un poco lo mismo esa poesía es una poesía en términos de 140 y pico de páginas del libro eso 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 en un capítulo que es el primero el segundo porque acá coincidió que yo iba a hacer otro libro primero iba a sacar que te envía vos ¿te acordás? si bueno yo iba a sacar ese primero ese libro claro si me amagaste por un lado y me saliste con otro y claro entonces después ¿qué pasó? yo tenía los dos muy determinados una jugada maradoniana y sí pero pasó que el cronista dejó de salir entonces yo pensé qué sé yo ¿qué hago? tengo que romper todo ¿viste? no, no, no no lo dejé como estaba le agregué un una primera página contando que el cronista de papel ya no estaba para para no tener que cambiar todo y bueno y este libro tiene además además de ese aporte valiosísimo de Lina Lasalga tiene prólogo y epílogo de Marcelo Chapay que es que es te digo que tiene una razón de ser para que sea el prólogo ¿no? yo un un momento dejé el cronista para ir a la función pública sí cuando y cuando yo volví el que me reemplazó fue de Marcelo Chapay que yo no lo conocía no tenía nunca había tenido trato con él que era de la plata lo hemos conseguido y vino a trabajar a Chacomú y vino a vivir y vio un magnífico bueno cuando yo volví al cronista el que estaba era Marcelo Chapay había ocupado mi lugar y y estaba más que nada me dice la plata me parece que le quedara sin Chacomú pero así cuando se fue enseguida cuando vieron que Chacomú se fue y bueno y entonces ahora el día que después entendamos tenemos una relación pero más que nada a través de mensajes y de cosas fundamentalmente ¿no? y se me no me viste que se dan esas relaciones cordiales y se vuelven permanentes y bueno y este y el día que yo que el cronista de Rosario Madras que me avisaron con Rosario Madras y yo hice la nota del último día le mando a Marcelo y Marcelo publicó una nota en Facebook que me pareció a mí de lo que se llevan los tiempos modernos de lo que se llevan puestos cuando 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 hay que tomar decisiones en este tiempo y este y me pareció bárbara entonces le hablo y digo mira yo estoy terminando el libro que si no te cuento y si no me dejas ponerlo le digo esa nota sí y me dijo que sí que se pone y entonces se agarro y digo yo y no tenía prólogo mi libro todavía este y no me harías el prólogo entonces con seriedad me pidió mandarme mandármelo para ver de qué se trata y bueno te lo mandé y me dio una mano grande Josécito vamos a ir redondeando por qué noticias de importancia en el caso Loan de último momento y quiero bueno si yo te iba a decir que si yo viste como soy para esto pero bueno la presentación poneme de nuevo en pantalla la presentación viernes 19 viernes 19 toda la 19 sí señor y espero que verte por acá espero espero poder estar saber que desearía con sumo gusto estar acompañándote aunque de cualquier manera sentime sentime allí porque me alegra muchísimo además lo siento como es como cuando en la familia aparece un nuevo integrante y uno siente que la familia crece y que todos estamos contentos naturalmente la criatura es tuya te mando un abrazo grande viernes 19 de julio 19 horas centro cultural municipal la vieja estación en Chascomús José Eduardo Bonavita con quien hemos estado hablando presenta veleros de papel en tinta de una laguna José Eduardo te mando un abrazo enorme muchas gracias gracias gracias